Bienvenidos nuevamente a este su canal, el Sistono de Pepe. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial llamado ¿Cómo colocar carpetas en el menú de inicio junto al botón de encendido de Windows 11? En Windows 11 podemos colocar algunas carpetas como accesos directos en la barra de inicio junto al botón de apagar o de encendido en esta parte. Esto con la finalidad de tener un acceso más rápido a ellas. Para esto hacemos lo siguiente. Damos clic derecho en cualquier parte del escritorio. A continuación seleccionamos personalizar. En la pantalla que nos aparece damos clic en inicio. Como yo lo tengo en inglés me aparece start pero a ustedes les va a aparecer inicio. Damos clic. Ahora damos un clic en carpetas. En inglés es folders. Y aquí en esta pantalla se nos mostrarán todas las carpetas que podemos anclar al menú de inicio junto al botón de encendido. Simplemente activamos la que necesitemos y listo. Por ejemplo seleccionamos configuración. Y la activamos. Minimizamos y vamos al menú de inicio. Y con esto ya se nos aparece aquí junto al menú de inicio como un acceso directo. Ahora si queremos quitarlas. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a la carpeta y damos clic. Y la desactivamos. Volvemos a checar. Y como pueden ver ya no nos aparece. Podemos ver o podemos anclar solamente las carpetas que nos aparecen en esta parte. No podemos anclar ninguna otra. Por ejemplo todas esas. Y como ven aquí ya las tenemos. Igual para quitar hacemos lo mismo. Pues bueno eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Que les sirva. Si es así por favor denle un pulgar arriba. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Déjenme sus comentarios. Si quieren que haga un video. O en algún especial. Y bueno eso es todo por hoy. Sale bye.